Buenos días, Enrique Yennefer. Palabras del Premier de la República, Fernando Zavala, quien participa del primer encuentro nacional de organizaciones empresariales regionales y poder ejecutivo por la inversión y el empleo. Escuchemos sus declaraciones. ...de siete diferentes ministerios. Les cuento que no ha sido fácil estar aquí. Las agendas a veces se van complicando. Y ayer nos llega la convocatoria de la presidencia del Consejo del Congreso para que vayamos a exponer el presupuesto el día de hoy. Así que muchos de los ministros van a estar preparando su presentación el día de hoy para esta reunión que tenemos durante la tarde. Pero bueno, yo les quiero contar esas acciones que está trabajando el gobierno para la reactivación económica. El enfoque es reactivar la economía. Y eso se va a centrar en el impulso a la inversión pública y la privada, como les decía, en simultáneo. Finalmente, para la creación de mayores empleos formales. Y dentro de ese proceso también está la importancia y necesidad de que realmente generemos formalidad en el Perú. El impulso a la inversión se va a focalizar en asegurar el avance y licitación de esos grandes proyectos que dependen del Estado. Y además de dar las mejores condiciones para que se genere inversión privada. Y cuando hablamos de promover la inversión privada, es que también tenemos que comenzar a desmantelar las barreras burocráticas. Tenemos que hacerle fácil la vida, especialmente a la micro y a la pequeña empresa. En un último reporte de trabas que compara muchos países en el mundo, estamos en el 133 del 139. Es decir, solo hay seis países que tienen más trabas que nosotros. Entonces, realmente tenemos que asegurarnos de que vamos en el camino de reducir las barreras burocráticas. Ya hemos empezado, como mencionó el Presidente de la CONFIEP, con una serie de medidas, pero nos falta más. Y para eso necesitamos la colaboración. Hemos creado un portal que se llama dimetutraba.pe y esperamos que ustedes, cámaras de comercio, puedan ser los facilitadores en cada una de sus regiones, de sus ciudades, para identificar aquellas trabas, hacerlas conocidas y que nosotros podamos tomar decisiones. Finalmente, con el plan que tenemos, esperamos mayor generación de empleo y mejorar la productividad de las empresas y finalmente que eso tenga impacto en la competitividad del país. Creemos que impulsando la inversión va a haber generación de demanda interna, va a haber generación de empleo. En términos de impulso a la inversión, quiero aquí destacar, hoy día el Ministro de Transportes y Vicepresidente, además que tiene la cartera más importante de proyectos, creo que es importante, tiene casi más de una hora aquí, porque realmente van a haber parte importante, los proyectos de reactivación pasan por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ya hemos tenido buenos resultados en estos tres meses que han pasado, pero los retos son aún mayores. Entonces, en inversión pública hay siete temas que estamos trabajando en forma paralela. Primero, que los grandes proyectos ya licitados se ejecuten y se ejecuten a tiempo. Por eso esa obsesión realmente de matar el SNIP y crear un sistema de inversión pública, estamos llamando INVIERTE, que realmente facilite la ejecución de obras públicas. Eso le vamos a contar más adelante. Pero pónganse a pensar, antes el SNIP solo pensaba en la rentabilidad social, no pensaba en reducir las brechas de infraestructura que tenemos para la gente. Antes el SNIP tenía un procedimiento de perfil, prefactibilidad, factibilidad, podían pasar dos años para ponerle agua a la gente. Ahora vamos a tener un proceso simplificado, donde con un expediente técnico podemos ponerle agua a la gente. Y además nos vamos a preocupar de monitorear y controlar una buena ejecución. Entonces, vamos a preocuparnos. ...quien participa de este primer encuentro nacional de organizaciones empresariales regionales para el cual han llegado hasta la capital 20 representantes de cámaras de comercio. Asimismo, se hacen presente 15 representantes de la pequeña y mediana empresa de todo el país. Esta es la información que queríamos compartir desde el distrito de San Isidro, donde se desarrolla el primer encuentro con los empresarios regionales y el Poder Ejecutivo. Esta es la información. Adelante estudio. Muchas gracias, Gregorio. Bueno...